Altasar Gracián, 1601-1658, nació en Belmonte de Calatario, Zaragoza, de temporada de vocación religiosa, compañía de Jesús, bla bla bla, Teodos Díaz, filosofía, un escritor crítico. Pero hacía prosaidáctico, para que la gente aprendiera, ¿vale? Ya. Texto, el aprovechamiento del discreto, dice, Algunos regresan de sus viajes por el mundo tan bárbaros como se fueron, pues quien no se llevó la capacidad no la puede traer llena de noticias, ¿vale? Llegamos como mucha gente, los porquiticas, Ah, que he estado de viaje en Grecia, o que he estado de viaje en Londres, o que he estado de viaje en Nueva York. Y mira, por mucho que tú vayas a Nueva York, tú no vas a aprovechar lo que hay allí. ¿Por qué? Porque no tienes cultura ninguna. Entonces, a ti te ponen cosas delante y tú no las disfrutas. Por ejemplo, no como yo, que entiendo lo que hay allí. ¿Vale? Eso es así. Entonces, ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo, que ha estado en todas las ciudades del mundo, sabe algo de pintura? No, porque hay allí, ¿para qué? Para jugar fútbol, para dar patas a un balón. Pudiendo ir a un museo. ¿Hay algún museo? Yo no lo conozco. ¿Y si hay ahí? ¿Qué cultura? Ah, bueno, ¿y ahí? Ahora, ¿ha entendido algo de lo que ha visto o no? Yo no lo entiendo. Tampoco mucho, porque yo de arte no. Para mí, el arte mueriste de frío. Pero sé que me estoy perdiendo algo. Y por lo menos soy capaz de mirar y de valorar lo que hay allí. Él no. Él, como muchos otros que se les pagan viajes para nada. Y así es el mundo, ¿vale? O sea, tú vas de viaje. O sea, yo conozco gente que se va de viaje, que es de Estepona, que va de viaje a Cancún. A ver, ¿en Cancún qué hay? Playa, ¿no? No, pero es que Cancún, pero no es la misma playa. Digo, no, es playa, es arena y agua, ¿no? Pues tampoco, yo qué sé. Diferente a arena. Digo yo. Agua. Diferente a arena y diferente a agua. Pero es lo mismo. De otro lado, ¿no? Yo qué sé, aprende algo. No, no. Bueno, pues ya está. Entonces, a eso se refiere Gracián, ¿vale? Pero el discreto, dice, quien no se llevo la capacidad de aprender, de saber, de querer aprender, no la capacidad ya solo, sino la gana. No la puede traer llena de noticias, es decir, no puede aprender nada de ahí. Pero el discreto, como no ha gustado esa abeja, le iba el néctar noticioso que entresacó de lo más florido, que es lo más grano, es decir, de lo más bonito que hay, es lo que va a ver, diferencia entre Cristiano Ronaldo y yo, que yo voy a ver monumentos y aprendo, y él no. Él va a darle pata a un balón, totalmente respetable, y viene a ganarte la vida dándole pata a un balón, totalmente respetable. La ambrosía no es para el gusto del necio. ¿Qué es la ambrosía? La ambrosía era un líquido buenísimo que había, que hablaban de decir, líquido de dulce. ¿Vale? Llamar con la bebida de los dioses. La bebida de los dioses. Y a lo más bueno que hay. No es para el gusto del necio, lo dice mi amigo. ¿Cómo dice mi amigo? Margarita para los cerdos. ¿Para qué quiere eso si no lo va a valorar? Ni se encuentran estas noticias entre gentes vulgares, que nunca sacan de su rincón al gusto ni al conocimiento. Nunca van más allá. Les da igual. Es lo que yo os digo de, bueno, yo para qué voy a aprender más. Si con esto yo voy a ganar dinero. Yo para qué no sé las ecuaciones. Yo para qué quiero aprender inglés. Yo para qué quiero. Yo para qué quiero. Bueno, necio. Necio lo digo. Necio. Cristiano, necio. No, no. Peor. ¿Vale? Invítame a este cristiano que me ha dado a escribir. ¿Cómo? Invítame a este cristiano a ver si viene a escribir. No se lo va a la ver, ¿eh? O sea. Ahora que lo mandamos a Laura un pleto. No, no. No, no. Venga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, yo ya he hecho la crítica más o menos de a lo que se refiere. ¿Texto en prosa o en verso? Prosa. Prosa. Fíjate la distribución de los párrafos, tiene un párrafo o un texto muy cortito. Estructura no tiene apenas, ¿vale? Si quieres, puede tener dos partes. Que es lo que hacen los necis y lo que hacen los... ¿Y quiénes son los narradores? ¡Tema! No, pero es que aquí me he explicado en unas plazas. Aquí hay que... O sea, hay que tiene el narrador. Es que... Es que... Es una buena idea de qué parte... De qué va el texto. De qué va. De qué hay personas que hacen viajes pero no saben lo que... No. En general, el que no tiene cultura no aprovecha... De que pueden hacer una cosa pero no pagan a beneficio. No. Yo veo que... Que no son cultos. Que no tienen cultura no aprovecha la vida en general. Para mí. Para mí gusta hacer tema. Resume de argumento. Hay personas que van de viaje y no aprenden nada y otras que yendo de viaje si aprenden porque tienen cultura y ganan de aprender. Tienen interés. Ya está. Tienen interés. Recursos literarios. Hace una comparación, ¿no? El discreto come una gustosa abeja que trabaja. Liba en néctar. Hace una metáfora. Con el néctar que come la abeja. Compara la cultura o lo que se sabe con la ambrosía. ¿Vale? Y a los demás los llamo un gato. Un poco léxico y estilo. Pues sí es bastante distinto. ¿Vale? Del español normal. ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? Pero no tiene nada que ver con el español. ¿Vale? ¿Qué más? ¿La característica del auto? ¿Qué ya viene aquí? ¿En lenguaje específico? No tiene lenguaje específico. ¿No tiene lenguaje específico? ¿Posa? ¿Lees un campo semántico? Yo lo sé. ¿De gente tonta? ¿Bárbaro? ¿Vulgar? ¿Necio? ¿Necio? Un montón de palabras. ¿Gentes vulgares? ¿Cómo? ¿Gentes vulgares? No sé quién es. No sé quién es. Cada vez que hay un autor no lo sabemos. Yo primero personal ya lo puede querer a iphone. ¿Qué? ¿Y tu competencia? ¿Y tu? ¿Qué es una de las diponees y el sitio? ¿Es competencia de qué? ¿Él qué hace? ¿Educa? ¿Eh? ¡Ah, educa! que gana mucho dinero ¿como? no haciendo nada ¿quién le da el dinero? la gente estúpida que juega al minecraft perdón, estúpido ven estudiado puedes estudiar, jugar al minecraft que apruebo y juego al minecraft entonces que no estás al nivel que podrías estar ¿vale? estúpido que juega al minecraft es que tú este verano sin menos los padres no, es que el niño es súper dotado tráemelo, yo le voy a poner nada más llega, ah pues yo subo videos de minecraft y tengo no sé cuántas visitas, como diciendo y tengo 200 suscriptores, digo yo tengo 15 mil suscriptores, 15 millones de visitas se enfadó se enfadó, se pipó se pipó y digo, bueno no, que miedo internet aquí no va, no, vas a aprender programas así, ponte con este programa, es una mierda no volví a no volví a no volví a no volví a niñatos de 11 años dicen, tú eres súper dotado súper dotado, súper dotado no es súper dotado ¿cómo lo vi? no son, gana mucho dinero a ver, los que venden armas ganan dinero, los que venden ganan dinero los que venden ganan dinero ganan mucho dinero la mona chita gana mucho más dinero del que vayas a ganar cualquier negocio en toda vuestra vida. Ganar dinero no es seña de que hagas ni nada bueno ni que seas inteligente. Claro. Cristiano no ha ganado mucho dinero. A mí me iban a hacer las pruebas de superdicado. Yo no sé para quién está estudiando. ¿De qué te ríes? Me iban a hacer las pruebas. Opinión personal. Me parece una tontería viajar. No, a ver, viajar está muy bien. Sí, pero me parece una tontería viajar a un sitio que... O sea, que viajar a un sitio para ir para allá, para ver cosas que luego no te interesen. Que no la entiendan. Mi opinión personal es que este hombre lo que ha escrito es la realidad. Pero explícalo. Tienes que explicarle por ejemplo lo que yo he dicho de la playa, que vas a la playa y no... Porque a lo mejor los que tienen mucho dinero y ponen cultura van a sitios y no han prestado. Y los que saben, no tienen tanto. Y los que tienen poquillo dinero y pagan para ir para allá pues se interesan más en lo que van a ver. ¿Aprenden más para ir? Sí. ¿Se interesan más en lo que van a ver? Más o menos. ¿Se gastan el dinero en aprender? Sí. Más o menos.